Lo vamos muy despacio, ¿sabes? Si no, estamos aquí... Que no se mueve la cámara mucho. Y ahora después nos explica una teórica mientras comemos. Sí. Una teórica despacio. ¿O me hablas de follar? También te hablo, fíjate. Vale. Una teórica en condiciones ahora de todo lo que tú quieras. Déjate de más tonterías del picón del loco y de su puta madre. Así como yo, me va siguiendo. Es sorprendido. Estos estudian de un grupo de senderismo de alguien, de un colegio, de un pueblo. Tanto con su mochila ¿Va a coincidir con ellos? Estás pasando tranquilamente. Te voy a grabar hasta lo que es la Pico de la Sagra para que para que luego lo veas. 360 grados. Una fresquita. Sí, cállate. Aquí estamos en el monte. No estamos... Hemos tirado la suerte un día bueno, un día... Y con vista, eh. Hombre, como que el otro día no vieron a esos nada. Bueno, ya. Ya está alto. ¿Le has dado al botón rojo? No, ahora mismo no le he tocado nada. ¿Vuelta entera, tío? Sí. Vale, vale. Joder, mira que bien se ve todo. Mira, se ve Villacarrillo. Mira, innatural. ¿Lo veis ahora? Sí. ¿Eso es lo que me has preguntado? ¿Aquí o qué es lo que está dentro del barco? Villacarrillo. ¿Qué? Solo vete aquí, en el cemento este, tío. Ya ahí, ¿qué está? Un poquito aquí, en este lado. ¿Ya tiene la huerta, Pepe? Aquí. Sí, vienes de aquí. Vale, pues ya, vengo. Muy bien. Muy bien. Ok. Mirad, donde suben un grupo de gente. Voy a sacar el zoom, mirad. Estos suben, no sé si de Costa Ríos, no sé dónde ven. De Costa Ríos. Un grupo de senderismo. Van por al menos 30, eh. Van más de 30. Vamos a comer, a ver si van a venir sin comida y tenemos que compartir. Sí. Pepe. ¿Por qué lo hagamos? Hombre, hay que darle algo, claro que sí. Dice yo. Escucha por ahí un ruido. ¿Quién quiere pasar de comer su plazo? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya está lia Bartolo con la comida. Ya está lia Bartolo. Vete Bartolo. A ver, ya está liado allí con la aguacata. La tortilla que se ha hecho esta mañana. Un buen tortillón, eh, Bartolo. La tortilla que se me ha pegado. Esto queda en una colección. Eso es en un natubo entero. No sé por dónde se bajarán luego. Se bajarán por el mismo lado. Se le ha pegado a Bartolo esta mañana la tortilla que se ha hecho. Me caché nada más. Estamos en el geodésico de El Blanquillo. No es que sea trabajo subir porque cuando subíamos hemos querido atajar. Y Pepe se está riendo. Hemos querido atajar. Y por allí nos han faltado dos metros por escalar en una piedra viva. Hemos tenido que dejar los bastones, danos la vuelta y subir otra vez por ahí. Bueno. No.